Hola, hola, ¿cómo están? Desde la cancha. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un video más como cada viernes. Oigan, y hoy tengo un invitado muy especial, muy guapo, que me pone un poco nerviosa, la verdad. Tengo un camarógrafo de lujo que a veces hay que pronunciar nombres en francés y, por supuesto, siempre me corrige. Así que para empezar con este propósito de aprender francés, pues hay que aprender a pronunciar los nombres de los jugadores franceses. Así que aquí tengo a mi maestro que me va a ayudar, ¿verdad? Por supuesto. El diario L'Equipe, no sé cómo se le diga, L'Equipe. L'Equipe. Ah, lo dije bien. L'Equipe. Dijo el top 5 de jugadores. Bueno, dijo una lista mucho más larga, pero vamos a ver cómo se pronuncia el top 5. Por supuesto, número 1 está Zinedine Zidane, que es el técnico del Real Madrid. ¿Está bien Zinedine Zidane? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Hay que pronunciar la Z. ¡Hombre! Bueno, pero ese está fascinante. Dime Zidane. Michel Platini. Michel. Michel. Sin la T. No hay T. Michel. Yo dije Michel. Ajá. Sin la T. En México sería Michel. Michel Platini como Michelada. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. ¿Cómo? Thierry Henry. Thierry Henry. No. Ese está muy... Ese sonido... No, no me sale. Thierry Henry. Just Fontaine. Just Fontaine. Ah, bueno, en inglés sería Just. El máximo goleador de la historia de un mundial. ¿Cómo te crees? ¿Cómo es? Just Fontaine. Just Fontaine. Y Didier Deschamps. Pobre yo. Es mal que no te escucha. Didier Deschamps. ¿Cómo se dice? Didier Deschamps. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Algunos de los jugadores pues más reconocidos hoy en día, ¿no? Antoine Griezmann. No, está mal. ¿No? Antoine Griezmann. 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 Oye, nosotros... Griezmann. Bueno, Griezmann. Oliver Giraud. ¿Qué pone? ¿Cómo se dice la letra? Oliver... Olivier. Ah, pues no lo escribí ni bien. Karim Benzema. Karim Benzema. No, pero tú dices... Karim Benzema. ¿En francés? Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-M-A. ¿Y en castellano? Benzema. Benzema. Courtois no es francés, pero la pronunciación tiene que ver, ¿no? Es de Bélgica, ¿cómo se dice? Thibaut Courtois. ¿Cómo? Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Bueno, espero que ustedes también vayan practicando para que sepan pronunciar muy bien estos nombres. Y, por supuesto, la principal razón de este video es porque tememos a un francés, que es muy famoso en el fútbol mexicano. Ha habido otros franceses que no han destacado mucho, pero bueno, los tenemos por acá. Amara Simba. Yo creo que no hay mayor problema, ¿no? Simba como el Rey León. Exacto. Y Andy Delort como... Andy Delort. Andy Delort. Delort, sin la T. Sin la T. Delort, Delort. Timothy o Timothée. Timothée. Kolodzierszak. Pero eso es un nombre polaco o algo así, no es francés. Ah, dijeron que es francés. Kolodzierszak. Kolodzierszak. Bueno, se escucha mejor que lo que yo dije. Otro más famoso en América que llegó en 2018, Jeremy Menes. Jeremy Menes. Se dice Menes. Menes. Y, por supuesto, el favorito francés de los mexicanos André Pierre Guignac. El tigre de los tigres. El tigre de los tigres. Guiñac. André Pierre Guignac. ¿Dónde ves una U? Guiñac. Guiñac. ¿Dónde está la U? Es la G. Sería guiñac. Guiñac. Ay, bueno, pero es un mejor guiñac. No, giiñac. Guiñac. Dede Guiñac. André Pierre Guignac. ¿Cómo? Dede Guiñac. Entonces la pronunciación es... Giñac. André Pierre Guignac. André Pierre Guignac. Y para los íntimos, Dede Guiñac. Dede Guiñac. ¿Por qué Dede? Giñac. Ah, Dede Guiñac. ¿Por qué? Porque André, dicen a la gente que se llama André, Dede. Ah. Es como un mote. Como Ale Caballero y no Alejandra. Claro. Pero él sí jugó en Marsella. Jugó mucho. Y todavía está en el corazón de los marseyeses. Bueno, pues... Era un jugador siempre querido. Cuando llegó a Marsella ya era como un acontecimiento para él, porque él quería. Y el Marsella también le quería. Con muchísimos goles y así fue para México. Pero en México lo que era. Hasta el cariño de los mexicanos. Hombre, claro. Como cada vez que vaya un francés ahí, hay más calidad. Campeones del mundo. Por favor. Antes de que sigan aquí presumiendo, terminamos este video. Un poco de pronunciación para que practiquen. Giñac. Lo pueden poner en casa. Ya saben, Giñac. No lo pronuncien mal. Que si no, le gané un francés y los va a regañar. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Muchas gracias a todos. Dejé muchas tondrias. En fin. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.